Cabeceis Mueven todos a la pista a bailar No resistan lo que siempre vamos a gozar Mueven la, mueven la, mueven la colita, mueven la colita Mueven la, mueven la, mueven la colita, mueven la colita Si, si lo puede ser muy bien Son los mejores en el mundo, yo lo sé Mueven la, mueven la, mueven la colita Mueven la, mueven la, mueven la, mueven la, mueven la, mueven la colita, mueven la colita Déjate mover con el ritmo del sabor Cállese, estoy sentando también tu servidor Ha llegado el maestro, mami, dame lo que quiero Yo soy el charingativo, presentándome de nuevo Shetty, shetty, mami, shetty, mami, mueve la colita Pelea para abajo, no mañana, pero ahorita Oh, muévele Sí, sí lo puede ser muy bien Mueve la colita, mamacita Son los mejores en el mundo Yo lo sé Mueve la, mueve la, mueve la colita Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la colita Mueve la, mueve la, mueve la, mueve la colita Oh, muévela, colita Muévela, 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 colita Muévela, 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 colita Muévela, 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 colita Muévela, muévela, muévela bonita, muévela bonita Muévela, muévela, muévela bonita, muévela bonita